Música 1, 2, 3, 1, 2, 3 Hola que tal, estas en un nuevo programa de la Kumancha Comics Ya sabes, nosotros hablamos de comics Libros, películas, series de televisión, animación Tenemos lo que es unboxing Lo que es crónicas de novato Donde hablamos de figuras que nos encontramos Un poquito de su historia Ya sea en tianguis o tiendas departamentales También hacemos lo que son unboxing De cosas recientes, nuevas o de antaño También hablamos de nuestros viajes a las convenciones Y también hacemos retro reviews Y también hacemos gameplay Por ahora, vámonos con lo que encontramos La cacería de nuestras últimas cacerías de marzo No se las había mostrado Porque se nos habían atravesado la mole Otros eventos Y Caciares Express Que ustedes ya las vieron Y de donde salió esa figura de Hawk Y por ahí atrás tenemos a un Doctor Doom También lo que queríamos hablar Y se me había pasado Ya habíamos mostrado en las redes sociales Que es la Kumancha Facebook Si quieres puedes suscribirte ahí Y habíamos hablado de la reseña de Deadpool Y las figuras que estaban dando en Cinemex Esta se me hizo muy interesante Y la verdad me gustaron muchísimo Antes de empezar también a hablar De lo que hemos encontrado Y las figuras de Deadpool Yo no soy muy fan de Deadpool Pero está muy padre esta figura Junto con el vaso Un poco austera lo que es el diseño Pero pues está bien No sirve para tomar agua También lo que tenemos en esta semana Es el vaso de Star Wars A mí me gustó muchísimo la película En el siguiente podcast Hablaremos de lo que nos pareció solo Y vean Este es el vaso Y se me hizo muy padre Y también estaba haciendo una reflexión Si es el sustituto de los Pepsi vasos O de los vasos de ya sea de Dick Tracy O de Batman O de Michael Jackson Nuestro sustituto Me acordé mucho por los colores Y por las imágenes Me gustó La verdad está muy padre Solamente que le faltó aquí Un este Su Su figura Nada más nos dieron esto Miren Así viene Pues que lástima No este No le pusieron alguna figura O algo Ni modo Este tiene un poquito de agua Y vean Lo que es el alcohol milenario Me gustó eh La tipografía me gustó muchísimo Del halcón Véanlo Está muy padre Me gustan las combinaciones de los colores Estuvo muy padre el diseño Este si me gustó Y lástima que no viene en figurita Ya sea un Chewbacca O un alcohol Alcón Alcón Un alcohol milenario Un alcohol Otra vez Un alcohol milenario Pues estaría padre Y por qué no Que nos acompañen en esta cacería Lo que es Han Solo Y El buen Chewbacca A ver siéntense por ahí chicos Y acompáñanos Recientemente Fuimos a lo que es El tianguis de Chamilpa Nos encontramos otro Este Multiplastic Y vean Es como lo que podrá Venir siendo Lo que es El vampiro Con su detalle Wow Me gustó Este también se le quita la cabeza Son intercambiables Eso lo encontramos También en el Tianguis de Chamilpa Acá en México Y encontramos Este Vean Este que Es más color mostaza Y este es un Goro Se acordarán que Antes en las primarias Afuera Vendían estos muñequitos Igual como Street Fighter O los de Mortal Kombat Pues Lo encontramos Por solo 5 pesitos 10 pesitos Y vean Está padrísimo Estos venían con unos Dioramitas Se iban a enfrentar Los de Street Fighter Me acuerdo más Estos venían Me parece que sueltos Y eran como un Diorama del control De Super Nintendo Y se venían Para enfrentarse Chun-Li Y Gael Vean Eran de este tamaño Y de este tipo De plástico Nos salió aquí Otra cosa Que también Fuimos A cazar Fuimos Al Comic Rock Show Recientemente Un saludo a mi amigo Hades Ya que lo acompañamos A hacer algunas compras Y En el video anterior Había dicho Que estoy en busca De este tipo De Tortugas Ninja De 1989 De la serie De Las Tortugas Ninja Las La serie Finales de los 80 Principios de los 90 Y vean Este es mi objetivo De este tipo De tortugas Y Pues estas son Con las plásticas rígidas Y encontramos En el Comic Rock Show Este también fue Del Comic Rock Show Lo voy a poner En la descripción Donde la Cuando la encontramos Y A como estuvo Encontramos Estas tortugas Vean Otro Un Miguel Ángel Y De la misma manera De 1989 De la serie Estas son un poquito Complicadas De De Parar Estas Costó 50 pesitos Junto Con un Casey Jones No en el mismo puesto Si no salieron en otros En otros puestos Un Casey Jones Veanlo Está prácticamente Este plano Si vino bien sucio Estuvo Tuve que limpiarlo Como Está en mi tutorial Lo limpie Y quedo bien No le pide nada A nadie Nada mas que implemente Ahora un cepillito Para limpiar No le pide nada A los que están Prácticamente En buen estado Me gustó Me gustó mucho Como quedó El color Y Me gustó mucho Como quedó Ya que Lo limpiamos Como les indico En el video De como limpiar Las figuras Con ese líquido Por ahí anda uno Ya no Acordarán Y quedó de esta manera Porque estaba bien mugroso Bien mugroso Este igual En 50 pesitos Y le falta aquí Toda les falta Su aditamento Es muy difícil Que salga Ya sea con su Bolsa de golf Y sus palos Y sus Bats Y Casey Jones Por 50 pesitos Este Está muy padre Este es otro Tortuga Ninja La cuestión aquí Es de que Está igual Tiene la misma Calidad Tiene la misma calidad Que las otras Pero Si le notan Algo raro Esta me parece Que es copia Pero es una copia Excelente Porque Está igual O sea Casi mismo molde Similar Si ustedes ya notaron Que es lo que le hace falta Vean Los pies No viene el texto aquí Aquí sí En esta sí viene Esta también viene aquí Y en este también viene Aquí viene Mad Play De 1989 Que este es una serie Este es serie 2 Ya que Estas Las tortugas Shredder Y Este Splinter Es serie 1 Este salió años después Y vean Este no lo trae Y La cara Si ya lo notaron La cara En teoría Debe de estar Como esta La cara Debe de estar igual O sea Nada más que al revés Esta sí Y esta sí No me gusta mucho Porque parece que se le está durmiendo La cara Pero esta viene con los dos Y los dientes Los detalles Y así Son similares Y vean O sea Bien y diferente Esta tortuga Tengo que investigarla más Porque ya chequé Los juguetes de las tortugas Ninja Y pues no No este No lo No es No es el original O Es que se haya realizado En México Y que hayan cambiado El molde Porque en sí En sí Pues es una tortuga De época Igual con los materiales Igualitos Con los mismos Nada más que este Ya había mejores días Igual Con Aditamentos Bueno Igual con Tipo de plástico Igual No es Una Cabeza Este Moldeable O que se apachurre Con un plástico No es con una cabeza Con un plástico Más Este Flexible No Este es plástico rígido Y vean No sé Yo no les digo Que esta es Una copia Pues ustedes Yo creo que en el video No se dan En cuenta Solamente por Los rostros Las dos O sea Todas se parecen Están similares Mis tortugas ninja Y me gusta más Porque Todas tienen diferente Inclusive la cabeza Es diferente Vean Este es así Este es de esta manera Y este es de esta manera Me gustó mucho esta No sé si sea una bootleg O que pasó ahí Y encontramos esta semana Por Las tres por ciento cincuenta Pero en cada puesto Fue diferente Estas encontramos Juntas Estas Estas dos Las encontramos Juntas Y este Casey Jones Lo encontramos En diferente lado Y este en diferente día Simplemente me falta Rafael Eso fue lo que encontramos En el Comic Rock Show Este aquí en Cuernavaca Este en el Comic Rock Show En la Ciudad de México Estas en el En el mercado de Chamilpa Aquí en Cuernavaca Morelos Y tenemos algo muy especial Algo medio creepy Ahorita vamos a hablar Un poquito en ello Ya que Tenemos piezas Que no son de nosotros Pero nos prestaron Ya que Fueron de cacería Y nos las dejaron aquí Para hacerle el unboxing Para ustedes Lo que encontraron Es esto Vean nada más Este personaje De los cuentos De la cripta Este Es de 1996 La serie se transmite En 1989 Y esta pieza O esta figura Hace alusión Al primer capítulo Ya que En Estados Unidos Se transmite No sé si Es un Un episodio piloto Habla de Un condenado A la silla A la silla eléctrica Y en el episodio Episodio al principio De hecho Lo pueden ver En YouTube Este Pues prueba la silla Este El personaje Antes de contar la historia Antes de abrir Su famoso libro De los cuentos De la cripta Y también Haciendo alusión Al cómic El se da toques El se autoflagela El guardián De la cripta Y le hacen Esta figura Esto es por parte De Treadmaster Que ya les habíamos Hablado un poquito De Treadmaster Que ve mejores días Llega a cerrar A principios de 2000 Y vean Wow Es como un tipo monje Es como un tipo monje Esto si es como Cabello sintético Y la cuestión aquí Que en teoría Debe de servir Y ya le pusimos filas Y vamos a ver Si es cierto Si sirve Si no son las baterías Ni modo Pero a ver Pues no Nada más prende el foco Pues ya tiene Ya tiene sus días Como una lámpara En teoría Se debe de mover Espero que no me meta Un susto ahorita Mientras estamos Haciendo el El video Que si como que Ah yo ahorita Aprendo Pero Está bien el sistema No sé si sean Las baterías Porque las baterías Si están bajas Debo de confesar Este aquí Yo creo que Hay que checarlo Y pues Igual tendrá arreglo Está padre Me imagino que se ha de mover Y tiene por ahí atrás Una bocina Y pues nada Pues ha de hacer Algún ruido Medio creepy Y digo Esto es por parte De Treadmaster Que Fue muy prematura Su Su partida Tenía algunas cosas Interesantes Y de series de televisión Y de películas Ya hemos hablado antes También Que tiene también Licencias de Lo que es Día de la independencia Y hay algunos otros juguetes Con Treadmaster Y aquí lo dejaremos Y este me gustó Está muy padre El diseño Muy bonita la pieza A ver si ahorita No se mueve Me meto un susto Y también otra pieza Que queremos hablar Es esta Vamos a poner Los más creepy En este lado Esta es de goma Aquí se ve Que tiene una ventosa Para pegarlo En la ventana Es un Demonio Pero Yo me había dado cuenta O había visto Este tipo De demonios O este tipo De De iconografía Les digo No soy muy fan Del terror Pero sé Algunas que otras Cosas Este demonio Los había visto En retablos De madera Inclusive pinturas Y lo que descubrimos Nada más Al empezar a indagar O investigar Este Que me parece Que ha de ser Más o menos Como principios De los 80 Quisiera pensar Este Pero Data su existencia De En el 1285 Ya que John Wallis Realiza Una pintura De una Virgen Pero con Dos Demonios Uno con El clásico Alado Y con Tridente Aquí les voy a poner En la descripción Lo que es la imagen Y Otro Con libros Ya que Este Podría decirse Que es el santo patrono De los escribas O También Se le alude a este A este demonio Similar Que Son los errores Ortográficos Los tartamudeos O Titubear Al momento de hablar O escribir A este En la edad media Pues Hacia sus travesuras Y También Lo que me gustó mucho Y hay que corregir Y ya me dio como Esa pauta O ese Esa reflexión De corregir mi escritura Ya que Dice Cuenta Que los errores Iban transcribiendo Y transcribiendo Así que Este provocaba Los errores Para achacárselos Más tarde A los escribas Ya que Algún error Autográfico Daba a entender Otra cosa Y los escribas Recuerden Que Interpretaban O más bien Hacían transferencia De la biblia O palabras santas Por así decirlo A Otro idioma Y se iban Equivocando Equivocando Iban Transgiversando La historia Así que Gracias a Tivilius El patrono De Los escribas Tartamudeos Y demás Está muy padre Es muy similar En varios retablos O en varios Este En varios Textos Imágenes Grabados Se representa De diferente manera Y este Se me hace Si Se me hizo muy similar Como a ese demonio Me gustó Y esta es parte De la casa De mi amigo Ramses Un saludo Que nos prestó Sus piezas Para mostrárselas A ustedes Esto si No sabría decirles En cuanto salió El precio De cada uno Ya que Fue mi amigo Y pues Me los prestó Para enseñárselos A ustedes Y revisar Si servía o no Si prende Yo siento Que han de ser Las baterías Porque ya no Prendió el foquito Así que pues Ni modo No Nuestras baterías No estaban cargadas Si de hecho Si son Pilas recargables Y ya se descargaron Ni modo No quería meter Ojo También no quería Meterle baterías Nuevas Porque igual Como son Cosas viejitas O cosas Ya Antaño Que se vaya A pasar un corto O algo Para que no este Para que no pase Nada de eso O para que no Descompongas Lo que son Cosas electrónicos Este Se puede hacer Una prueba Con pilas Ya gastadas Por eso es que lo hice Pues este Si ya se llevó Las pilas Porque este Tiene que llevarse Un gran Este El mecanismo O más bien Lo que hacía La figura Es que le daba toques Y este se movía O sea Tiene varias cosas Movibles Y pues representaba Al choque Del primer capítulo Que les digo Otra cosa también De este Del primer capítulo Ya que en Latinoamérica Y en España Se censura No pasa Cuando este Se da dos choques De electricidad Y queda en la silla Eléctrica Y lo hace por gusto No porque Lo estén torturando Lo hace por gusto Así que están Medias Creepies Estas dos piececitas Me gustó Ya que Él si colecciona Cosas de horror Pero yo me doy La tarea De investigar esto ¿Sale? Este si me las dio Y ya yo mismo Les investigué Para que cuando vuelva a salir O ustedes mismos Se los comparto Cuando encuentren Este tipo de demonios Que tenga un lápiz O tenga un libro Así que Tenga cuidado Con su ortografía Y no invoquen Al demonio Tibilius ¿Sale? Eso es todo por mi parte Yo los dejo Con esta panorámica De las piezas Que hemos conseguido Y nos vemos ¿Vale? Eso es todo por mi parte Suscríbete a lo que es La página de Facebook Ya que ahí aparece El podcast Los videos Subimos noticias Referentes a lo que es El entretenimiento Geek Libros Películas Seres de televisión De televisión Animación También estamos En el blog Blogspot.com La Kumantia Comics Ahí está la página Y es ahí Donde se congregan Los podcasts Ponemos La reseña De lo que De lo que hablamos Esa semana Y también Una pequeña carátula De lo que consiste El podcast También Estamos en YouTube Te exhortamos A que nos regales Un like También A que nos hagas Un comentario Si quieres saludos Déjanos en la caja De comentarios Pídenos saludos De donde eres Para que en los próximos videos Haga Haga los respectivos saludos Y también Dale a la campanita De notificaciones Para que sepas Cada cuando subimos Videos En teoría Nosotros tratamos De subir los videos Cada jueves Pero Para que te lleguen Las notificaciones Ya que a veces Los subo antes Y los videos Se publican Ya sea a mediodía De el jueves Vale Eso es todo por mi parte Y nos vemos La próxima semana Con más cosas Y más cacerías Más unboxing Y más Detrás de las figuras Vale Eso es todo por mi parte Y nos vemos La próxima semana Y cuidado con su ortografía Vale Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!